Ignacio, Julio y Carlos, ¿os habéis convertido o os vais a convertir en los tres mosqueteros y salvadores de la cultura de este verano madrileño? Bueno, yo creo que en los tres intrépidos locos que vamos a intentar devolver a Madrid la música al aire libre, en un espacio abierto, en un espacio bien comunicado, bonito y con una programación que consideramos de mucha calidad y que en los últimos años el ciudadano de Madrid no disponía, no disponía de un recinto así en el cual estuviera cerca, cercano y tan bonito y tan acogedor como es el Jardín Botánico de la Universidad Complutense. Es una aventura arriesgada en estos tiempos, la industria cultural, la industria musical, la industria teatral, estamos machacados por un impuesto absolutamente irracional, que es el 21%, pero aún así seguimos creyendo en la cultura y en ofrecer al ciudadano una programación variada y de calidad. Hablamos una programación variada, una programación de calidad, una programación más o menos que se simila a lo que fueron los últimos años de la guía, al aire libre, como es el Corte Duque, como es la Corte del Ángel, pero en este caso a través de una iniciativa privada, le hablamos de los tres mosqueteros. ¿Dónde está Lartacán? ¿Lartacán? ¿Es en la botella y os ha abandonado? Bueno, realmente en esta aventura estamos gracias y apoyados por la Universidad Complutense, por un sponsor principal, patrocinador, y otros pequeños sponsors, y efectivamente esto debería de ser una iniciativa que surgiera del ayuntamiento o de las instituciones oficiales. Eso la crisis o la mala gestión ha llevado a no poderse realizar y con un punto de atrevimiento, entre empresa privada, vamos a intentar sacar esto adelante, que es lo que Madrid tenía y lo que Madrid debe de tener. Hubo un festival aire libre como tienen todas las grandes ciudades europeas, capitales y resto de ciudades en Europa y en el mundo. Hay festivales de verano donde el espectador puede estar viendo la luna y escuchando música. Hablamos de un momento en el que el IVA se ha convertido en la guillotina cultural de este país, y donde los productores y empresarios privados día a día pasáis por esa guillotina, luego llega el señor Montoro, tira de la cuerda y os corta la cabeza. ¿Qué os van a cortar en esta iniciativa privada? En esta iniciativa privada realmente las cuentas van a ser muy complicadas porque la crisis que sufrimos desde hace un montón de años en Europa se suma una política totalmente irracional, cultural, una política anticultura y que con un tinte ideológico muy marcado. Nadie en Europa entiende lo que está ocurriendo en España, nadie entiende lo que tenemos un 21% de IVA que ha destrozado literalmente la producción teatral y la producción musical. Nadie quiere asumir riesgos porque los números no salen. Tenemos un 21% de IVA, un 10% de SGAE y así que sumar el ticketing y la serie de impuestos. Entonces, los números son imposibles. El 21% es un golpe a la línea de flotación de la industria, lo sabe el gobierno y no rectifica. Por lo tanto, el señor ministro de Hacienda queda en la retina de todos como el que destrozó la industria cultural de este país. Estamos a muy pocas horas en las elecciones europeas, elecciones que vemos enfrentarse completamente al señor Cañete con Valenciano, la evaluación de con Cañete. Ellos quieren representarnos en Europa, pero sin embargo se distancian de Europa al 100% prácticamente porque la cultura europea, como mucho en Europa, supera quizás un 6 o un 13% y ellos en ningún momento hablan de igualarse a Europa respecto al IVA. ¿Qué opinión tienes sobre los dos supuestos representantes que nos quieren representar en Europa? Cañito por el Partido Popular y de la Valenciana por el Partido Socialista y que ninguno de los dos hablan del IVA cultural. Bueno, sí, el Partido Socialista sí que ha hablado del IVA cultural. De hecho, hay un pacto entre toda la oposición para bajar ese IVA cuando lleguen al gobierno. Todos los partidos de la oposición, todos... Pero no hablan del IVA cultural en Europa, en las elecciones europeas. No, no. Pero en Europa ellos no hablan del IVA del 21%, ninguno de los dos líderes políticos, ni Cañete ni Valenciano. Bueno, yo particularmente, Valenciano, su opinión, la opinión del PSOE sí que la sé, la opinión sobre el IVA cultural. La opinión de Cañete es la opinión de todo el gobierno. El otro día en el debate salió ese tema y ni siquiera se pronunció. O sea, la cultura no interesa a este gobierno. Están años luz con las políticas europeas culturales, están años luz. O sea, cualquier gobierno en Europa tiene unos IVA mucho más reducidos y un apoyo a la cultura y ven la cultura como un motor de crecimiento. Aquí no, aquí se ve como algo que es molesto y que no interesa. No se ve como una industria y se ve como una opción incómoda para la sociedad que hay que eliminar. Entonces se fomenta el fútbol, se fomentan los toros y se fomentan cosas que no tienen nada que ver con lo que es el teatro, la música y con la industria cultural, que alrededor de la industria cultural giran la hostelería, los restaurantes, los hoteles, muchos puestos de trabajo y es un test y medio del PIB. O era el tres y medio del PIB. Entonces esto no interesa ahora mismo, por lo que sea, ideológicamente promocionarlo. Y estamos años luz en las políticas europeas, eso está claro. Los amantes de la cultura, los amantes de la música, los amantes de esos conciertos al aire libre, le vais a devolver algo que alguien les quitó de poco, obviamente ese fue el Ayuntamiento de Madrid en los últimos años. ¿Qué esperáis de los madrileños y cómo creéis que os van a agradecer, que recuperéis algo que ellos estaban ansiosos de volver a tener? Bueno, pues esperamos que el festival, con la oferta que tiene, que es basada totalmente en la calidad y en la diversidad, es un festival ecléctico, reciba y tenga el acogimiento de los madrileños, que como ha tenido siempre la música en directo en esta ciudad y como ha tenido durante 30 años de festival de veranos de la villa y al aire libre, como se hacía siempre. Entonces esperamos una buena acogida, esperamos que hay un público en Madrid que está pidiendo a gritos que haya música en la calle, música en directo, música al aire libre, eso lo vamos a recuperar y en un espacio singular como es el Real Jardín Botánico, en el cual la gente va a estar muy cómoda y viendo una programación de calidad. Gracias, realmente somos optimistas y creemos que Madrid necesita este festival, que nunca debería haberse perdido.